Dios bendiga a todas las madres de Norteamérica y a todas las madres del mundo entero. Estamos sacando una serie de una semana completa de siete días, ya que el 12 de mayo 2024, aquí en Norteamérica, se celebra el Día de las Madres y queremos honrar a estas madres por una semana, dándole palabra de aliento, dándole palabra de ánimo para que ellas sigan siendo fuertes, sigan llevando esa casa, ese hogar, ese liderazgo de madre que no es fácil, pero la fuerza te la da Dios, la sabiduría te la da Dios. Dios recibe, recibe mujer, tú que eres madre, tú que eres una abuelita, tú que eres una tía y estás criando como hijo a los sobrinos, usted que ha hecho adopción de niño y te convertiste en una madre. Así que esposo, honra a esa madre de tus hijos y llévala a comer al mejor restaurante, cómprale lo mejor para ella, un anillo, un buen vestido, y usted hijo también en esta semana, mire, abrace fuerte, fuertemente a esa madre y dile con las palabras propias tuyas de tu corazón, reconocela que ella es única, única, esa madre, esa madre que es una maestra, esa madre que es una enfermera, una que cocina, una que limpia, una que lava, una que trabaja, ella nunca deja de tener trabajo. ¿Por qué? Porque es una madre responsable. La Biblia nos enseña bien claro en el libro de Proverbio, capítulo 31, versículos 28 y 29. Su hijos y su esposo la alaban y le dicen, mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Tú se lo puedes leer a tu mamá o te lo puedes grabar en tu corazón y escribírselo en un cuadro y dedicárselo a ella, esa es la mamá que tú tienes, una mamá que hace la diferencia de muchas mujeres. Esa mamá necesita que tú hagas un reconocimiento a ella y que le digas, mamá, gracias, gracias mamá por haberme dado la vida, gracias mamá porque has estado conmigo en todos los tiempos, en tiempos buenos, en tiempos de enfermedad, en tiempos donde yo he reído, he llorado. Tú has estado conmigo para reírte conmigo, para gozarnos juntos y para llorar juntos. Esa eres tú, mamá. Así que esposo e hijas e hijos, exprésele, tráiganle un reconocimiento, una honra a esa madre que se preocupa para que ustedes coman un plato caliente, para que ustedes anden bien, miren, planchadita su ropa lavada. Honren a esa mujer, honren a esa esposa, honren a esa mamá. Voy a orar, Padre Celestial, yo bendigo, Señor, a todas estas madres de Norteamérica y del mundo entero. Señor, bendícelas grande, grandemente en el nombre de Jesús. Dale fuerza para que sigan peleando la buena batalla de la fe con sus generaciones que tú le has regalado. Amén y amén. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres.